... 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 Qué bueno saludarles desde la ciudad de Yopal, Casanare, capital del departamento de Casanare, en la convención permanece 2023, la última convención del año 2023 para nosotros es de gran gozo, estarla celebrando en los llanos orientales de Colombia, distrito número 3. Hoy, después de algunos problemas técnicos que tuvimos en el culto de la tarde, ya estamos de nuevo con ustedes para llevarles toda la información, todo lo que está sucediendo en esta hermosa convención. Tuvimos un culto de 10 de la mañana este sábado, bellísimo, permanece en la palabra, el supervisor Armando Sánchez estuvo exponiendo el mensaje de salvación, y esta tarde, el comité de Damas Dorcas estará presente en este maravilloso servicio, que seguramente estará unido en un solo servicio con el de la noche. Pero mañana es oportunidad que se traslade a Yopal, Casanare. Yopal, Casanare está muy cerca a la ciudad de Sogamoso, tenemos acceso a la ciudad de Villavicencio, cuatro horas, o a la ciudad de Bogotá por el CISGA. Estamos cerca del departamento de Arauca también, así que es una ciudad importante aquí en esta región de la llanura. La convención permanece, asiste mañana a los horarios de 10 de la mañana, 2 de la tarde, 6 de la tarde, la gloria de Dios se manifestará como siempre lo ha hecho, y como lo ha prometido, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Comparte la transmisión, nuestra página oficial y nuestras redes oficiales en Instagram, arroba y pug oficial, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Facebook y en YouTube. Que el Señor los bendiga, conéctese y esté pendiente de lo que sucede. El Señor los bendiga, conéctese y esté pendiente de la iglesia de Villavicencio, lo que sucede 곁, a la iglesia de Villavicencio, Te voy a convertirnos a los pies de Cristo en esta tarde, adoralo, habla con el Espíritu Santo, llénate de gozo, llénate de poder en esta tarde. Hemos venido a gozarnos en tu presencia, hemos venido a llenarnos de... Tú eres como un muerto, derrama de mi ser, queda vida en mí. Es un río de aguadilla, que fluye muy dentro, caciendo mi ser. Hombre que ha cambiado mi vida, dándome a color para Dios, hoy el sacrificio unido, el abogado. A ver, vas a decirlo fuerte en esta tarde, cantándome con libertad. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción divina en todo lo que soy. La sol de vivir te has dado por tu nombre, Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Eres mi refugio seguro, que el tiempo te queda, tú eres mi paz. No me tiene a dar una vida, seguro y confiado estaré. Nombre sobre todo el hombre, su nombre es Jesús. A ver, dice el cuerpo y reyendo. Tengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. La son de mi fin me has dado por tu nombre, Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. La son de mi fin me has dado por tu nombre, Jesús. La son de mi fin me has dado por tu nombre, Jesús. La son de mi fin me has dado por tu nombre, Jesús. ¡Aleluya! ¡Señores! ¡Aleluya! 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 Sána vida, salvación, incomparable. Eres tú Brillas en la oscuridad Clamamos por tu libertad Incomparable Eres tú Y Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace el frente Dios sana y salva Con gloria se salva Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace el frente Dios sana y salva Con gloria se salva Mi Dios Mi Dios Mi Dios por nosotros Dios no es contra los brazos Y si Dios no levanta Y si Dios no levanta Y después nos detendrá Mi Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace el frente Dios sana y salva Con gloria se salva Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie le hace el frente Dios sana y salva Con gloria se salva Mi Dios Mi Dios Mi Dios Fuerte ese aplauso para el Rey Eres grande Eres el Todopoderoso Fuerte fuerte ese aplauso Para el Rey De Reyes Y Señor de Señor Gloria al nombre del Señor Jesucristo Gloria al nombre del Señor Jesús Demos una alabanza A nuestro Dios Bendito el nombre Del Señor Jesucristo Estamos contentos ¿Verdad? Vamos entonces A disponernos en esta tarde A disfrutar de la presencia Del Señor La cual está en medio nuestro A Él le damos toda la honra Toda la gloria Y para Jesús Es la alabanza En este momento Gloria al nombre del Señor Jesús Bueno quiero saludarle A la amada iglesia del Señor En este lugar Saludo muy especial Para el sector del Casanare Una alabanza al Señor El Casanare Señor Jesús Les bendiga A cada uno de ustedes Bueno Un saludo muy especial A nuestros directivos En cabeza De nuestro hermano Armando Sánchez Este hombre Ha sido una bendición En nuestro distrito Y que decir De nuestro asesor Para la Tama Torca Nuestro hermano Daniel Morales Gloria al nombre Del Señor Jesús Y bueno nuestra hermana Milena Cárdenas Ya líder de finanzas A nivel nacional Para las damas Dorcas Le damos la bienvenida Al Casanare Gloria al Señor Jesús Ella nos estaba diciendo Que tiene familia En estos lugares O sea que el Casanare No es desconocido Para ella Ella ha disfrutado También del calorcito Que tenemos hoy Pero aquí Sobre todas las cosas Hay un Dios Que es bueno Con nosotros Gloria al Señor Jesucristo Quiero invitar Un saludo muy especial A los pastores A todas sus esposas En esta tarde Y a las líderes Les quiero invitar Para que se vayan Ubicando en la parte De atrás Para ir organizándonos Las bombitas Que tenemos Para nuestro programa Todas las esposas De pastores Nuestras compañeras Bueno saludo también Muy especial A nuestra tesorera Flor Ángela Pico Nuestra secretaria Marcela Soto Nuestras auxiliares Un saludo muy especial A nuestra hermana Marisol Gil Les invitamos Queridas compañeras Para que nos vamos Ubicando en la parte De atrás Mientras vamos A ubicarnos En la palabra Del Señor Hechos el capítulo 9 Versículo 36 Les invito hermanos Para que Compartamos la palabra Del Señor En esta tarde Hechos 9 36 Vamos a compartir La palabra De nuestro Dios Saludo muy especial Para mi amado Pastor El hermano Leonardo García Él es lindo Él es bello Y allá me está saludando Mi amor Ustedes no dicen amén Pero él es lindo Él es bello Hechos 9 36 Dice la palabra Del Señor Había Entonces Una discípula Llamada Tabita Que traducido Quiere decir Dorcas Esta abundaba En buenas obras Y en limosnas Que hacía Y aconteció Que en aquellos días Se enfermó Y murió Después de lavada La pusieron En una sala Y como Lida Estaba cerca De Jope Los discípulos Oyendo que Pedro Estaba allí Le enviaron Dos hombres A rogarle No tardes En venir A nosotros Levantándose Entonces Pedro Fue con ellos Y cuando llegó Le llevaron A la sala Donde le rodearon Todas las viudas Llorando Y mostrando Las túnicas Y los vestidos Que Dorca Hacía Cuando estaba Con ellas Entonces Sacando a todos Pedro Se puso De rodillas Y oró Y volviéndose Al cuerpo Dijo Tabita Levántate Y ella Abrió los ojos Y al ver Y al ver A Pedro Se incorporó Y él Dándole la mano La levantó Entonces Llamando A los santos Y a las viudas La presentó Viva Esto fue Notorio En toda Jope Y muchos Creyeron Al Señor Gloria Al nombre Del Señor Jesucristo Así de pie Yo quiero Que levantemos Nuestras manos Y vamos a decirle A nuestro Dios En este momento Que él Sea dirigiendo Este culto Que todo Lo que hagamos En esta tarde Sea solamente Para la honra Y la gloria De su nombre Desea Iniciar La oración En el nombre De Jesús Soberano Y eterno Dios Una vez más Señor Jesucristo Estamos en este lugar Para brindarte Cristo amado Toda la honra Toda la gloria Y la alabanza Es para ti Señor Jesucristo Una vez más Cristo amado Con nuestras manos En alto Señor Jesucristo Estamos indicando Señor Que somos necesitados De tu presencia En esta hora Señor Jesucristo Queremos Dios del cielo Que reciba Toda la honra Que reciba Toda la gloria Señor Que reciba La alabanza De una iglesia Que es feliz En adorarte Que es feliz Engrandeciendo Tu nombre Una iglesia Que ha aprendido Amarte Sobre todas Las cosas En el nombre De Jesús En esta tarde Estamos dispuestos Para engrandecer Tu nombre Jesús De Nazaret Aleluya Aleluya Demos una alabanza A nuestro Dios A ver Una alabanza Al Señor Las damas Dorcas Más fuerte Las damas Dorcas Gloria Al Señor Jesús Siéntense Hermanos Tengan la bondad Vamos entonces En este momento A escuchar Alabanza A nuestro Dios Tenemos En esta tarde El grupo Llanero Con una intervención Y le recibe La hermana Mayer Torres Primero El grupo Llanero Continúa La hermana Mayer Torres Y continuamos Engrandeciendo El nombre De Jesús Perdón Hermanos Es el hermano Mayer Torres Es un varón Que pena Con ustedes Que pasa Es que las damas Dorcas Somos tan Que ya Todos lo queremos Convertir En mujer Vamos entonces A seguir Engrandeciendo A nuestro Dios Mientras tanto Les invitamos Todas las Amadas Líderes Para que nos Ubiquemos En la parte De atrás Y estemos Listas Para nuestro Programa Gloria a Dios Dios los bendiga Hermanos Saludo especial Para todos En esta tarde En el nombre Del Señor Jesús A todos Los ministros Nuestros directivos Un saludo En el Admirable Nombre Del Señor Jesucristo A todos Los músicos Los adoradores Les saludo A los amigos Que nos están Acompañando Un saludo Especial Para usted Y darle La bienvenida A esta Gran Convención Donde nos Estamos Gozando En la presencia Del Señor Jesucristo A ver Donde están Los convencionistas Dele un aplauso Al que vive Al santo Al poderoso Al Dios Bueno Sonido Acá Para los Instrumentos Estamos Estamos De fiesta Con el Señor Jesucristo Parece que están El cuatro Está Sin sonido Bueno Mientras tanto Hermanos Les cuento Que ser cristiano Es lo más lindo Para Cuánto Ser cristiano Es hermoso Y gracias A Dios A seguir adelante Porque el largo Camino Nos resta Y eso es lo que Nos anima A nosotros A seguir luchando Para A ver La alabanza Para el crédito De la gloria Alguien que lo esté Esperando Que lo adore En esta tarde De que Viene Viene A educar De que Cristo Viene La Biblia Lo está anunciando Hace La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia De la Biblia De religiosos De toditas Las naciones De allí Estaban Congregados Y al observar Con malicia Lo que estaba Sucediendo Quedaron Todos Confusos Y a la vez Maravillados A la vez Maravillados Comentaban Entre sí Que será Lo que ha pasado Todos Estos Galileos Parecen Ser estudiados Porque Hablan Nuestro Idioma En el Que Fuimos Formados Pero Otros Criticando Sin haberse Enpercatado Dijeron Están Borrachos Porque Están Alborotados Y Pedro Se puso En pie Con Gran Poder Y Dijo Pongan Cuidado Porque Estos No Están Borrachos Es Tempranito Aquí Nadie Se ha Embriagao Pero Les voy A Explicar Con Mucho Gusto Lo que Ustedes Han Mirado No No Nadie Está Loco Ni Está Toma Solo Que Dios Dejó Plasmado Que En los Postreros Díaz Dice Dios Santo Y Amado Derramaré De mi Espíritu En el Momento Indicado Tanto Que Hasta Los Ancianos Soñarán Si No Han Soñado Jóvenes Verán Visiones Jare Prodigios Sagrados Y Señales En La Tierra Porque Poder Les He Dao Entonces No Estamos Locos Mucho Menos Embriagados Lo Que Paso Fue Que Dios Cumplió Los Profetizados Y La Iglesia En Casanare Le Rinde Homenaje A Cristo En Esta Tarde Con Una Poderosa Oración Para Él Él Es Alabanza Al Señor Hermano Hermana Désen A Él Aleluya Gloria A Dios Hoy Después De Tantos Años Que Han Pasado Del Ayer En Su Iglesia Con Poder Mi Dios Se Ha Manifestado Y En Todito El Mundo Entero Muchos Han Sido Testigos Que Este Evangelio Es Poder Para Perdón De Pecaos Oye La Iglesia Aquí En Casanare Palante Sigue En La Tierra Porque Dios Que Los Gobierna Solos No Los Ha Dejado Y Es Que El Espíritu Santo Siempre Ha Estado Con Nosotros Cumpliendo Aquella Promesa Como Pedro Lo Ha Explicado Como Pedro Lo Ha Explicado Que Para Los Que Estén Cerca Dios Hayan Aceptado A Los De Lejos También Poder De Dios Les Es Dao Niños Jóvenes Y Viejos A Pobres Y Adinerado Para Todos Todos Aquellos Que Jesucristo Ha Llamado Por Eso Es Que Aquí Cantamos Y Lo Hacemos Alegrado Así Digan Lo Que Digan Que Somos Locos Chiflaos Hoy Estoy Aquí También Tengo Poder Jesucristo Me Lo Ha Dao Y Digo No Estamos Locos Ni Al 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 Sino Que Dios Está Aquí Y En Esta Tarde Aquí Estamos Enfiestados No No Nadie Está Loco Ni Está Tomado Pero Su Espíritu Nos Ha Tocado Y Si Gritamos Emocionados Es Porque Ya Somos Libres Y Esclavos Del Pecado Que Linda Se Ve Esta Iglesia Que Pueblo Tan Almirado Y Si Nos Miran Llorando Estamos Regocijados Alabando Al Rey Es Al Cristo Glorificado Es Que Él Merece Ese Aplauso De Esta Iglesia Que Ha Comprado Con Esa Sangre Divina Cuando Fue Glorificado Dios Lo Bendiga Gloria El No De Jesús Cuántos Creen Que El Único Digno De Ser Alabado Jesucristo Cuánto Le Decimos En Esta Hora De La Tarde Gloria A Él Toda La Glorias Para Señor Jesucristo Saludando De Una Manera Muy Especial A Todas Las Directrices De Este Precioso Evento Llamado La Convención Nacional Del Distrito 3 Casanare Bendito El Nombre De Jesús A Nuestro Supervisor Y La Mesa Directiva De Los Directivos Les Saludo En Esta Hora De La Tarde A Todos Los Pastores Y A Todos Los Hermanos Presentes En Esta Hora De La Tarde Bueno Vamos A Saltar A Nuestro Dios Porque No Hay Dios Como El Dios Que Tiene Este Pueblo Bendito El Nombre De Jesús Aleluya Aleluya Poderoso En Batalla Eres Tu Señor Donde Quiera Que Vaya Cantaré Mi Rey La Grandeza Y La Gloria De Tu Grande Amor Mi Alma Te Alaba Señor Gloria A Él Gloria A Él Grite Todo Su Pueblo A Una Voz Gloria A Él Gloria A Él Mi Alma Te Alaba Señor Gloria A Él Gloria A Él Grite Todo Su Pueblo A Una Voz Gloria Él Gloria Él Mi Alma Te Alaba Señor Y Cuanto Le Alaban A Él Al Único Merecedor De Toda Honra Si Señor Cuando Dios A Elías La Victoria Dio En El Monte Carmelo Su Gloria Mostró A Baja Le Pedía Fuego Y No Lo Dio Dios Hasta Las Piedras Quemó Gloria Él Gloria Él Grite Todo Su Pueblo A Una Voz Gloria Él Gloria Él Mi Alma Te Alaba Señor Gloria Él Gloria Él Grite Todo Su Pueblo A Una Voz Gloria Él Gloria Él Mi Alma Te Alaba Señor Si Señor Y Cuanto Le Alaban En Esta Tarde Por Ahí Dicen Que Dios Es Mito Y Nada Más Una Obra Mahoma Buda Y Otras Más Sin Embargo Estos Dioses Muertos Ya Están Dios Vive Por La Eternidad Gloria Él Gloria Él Gloria Grite Todo Su Pueblo A Una Voz Gloria Él Gloria Él Mi Alba Te Alaba Señor Gloria Él Gloria Grite Grite Todo Tu Pueblo A Una Voz Gloria Él Gloria Él Mi Alba Te Alaba Señor Dios 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 Bendiga Gloria gloria al nombre del Señor jesucristo Demos una alabanza nuestro dios gloria al Señor jesús vamos entonces hermanos en este momento les invito para que estén de pie vamos Cada uno de nosotros No sé si hay peticiones en esta hora ¿Será que en esta tarde hay un necesitado Que necesite, valga la redundancia En este momento Del Dios que estamos disfrutando en esta hora Vamos a invitar nuestra hermana Yolima Ella va a presentar las peticiones En este momento No sé si hay un hermano Que esté necesitado del Señor en esta tarde Hermano usted que está enfermito Que ha estado enfermito El Señor es el mismo de ayer De hoy y por los siglos Él sigue sanando enfermos Él sigue libertando los cautivos Y en esta tarde está con nosotros Y hay sanidad en el nombre del Señor Jesús Llevas días clamando al Señor Por una necesidad que tiene Esta tarde levanta tu mano En el nombre del Señor Jesucristo Y nos presentamos una vez más Delante de nuestro Dios Gloria al Señor Jesús Démosle esa alabanza a nuestro Dios Y a su nombre sea la gloria Les saludo a todos en el admirable nombre De nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Un saludo muy especial para todos Nuestros directivos Para nuestra directiva nacional Que nos acompaña hoy Y para todas las hermosas mujeres De aquí de Yopal Y de sus alrededores Yo creo que hoy Nuestro Dios está con nosotros ¿Verdad? Y que lo que es imposible Para el hombre Para Dios es posible Tan solo es que usted pueda creerle En esta tarde Que Él puede orar en cada corazón No hay nada imposible para el Señor Pero si un pueblo se une Y dice la palabra del Señor Si se humillara mi pueblo Y yo creo que hoy Vamos a unirnos en un solo clamor Por su petición Por la petición de mi hermano Por la petición de mi hermana Hermano yo creo que hoy Va a pasar algo especial Si usted tiene un corazón necesitado Yo le invito en el nombre de Jesús Que pase a este lugar Pero creyendo Pero creyendo Pero creyendo Pero creyendo Creyendo que el Dios Que usted y yo tenemos Es un Dios vivo Un Dios que todo lo puede Un Dios que permanece Para siempre Un Dios que puede hacer milagro Un Dios que da salud Al que está enfermo Que da alegría Al que está en tristeza Yo le invito hermano Venga pero creyendo Creyendo que hoy usted No está aquí por casualidad Dios va a hacer algo especial Levante sus manos Usted que está allí Derrame en esta hora Declaremos que Dios Va a hacer algo especial En nuestra vida Eterno y soberano Señor Dios Todopoderoso Dios fiel Dios verdadero Dios santo Dios soberano Dios sublime Dios poderoso Oh Señor Señor para ti Para ti no hay nada Imposible Señor Para ti no hay nada Imposible Señor Para ti no hay nada Imposible Señor Para ti no hay nada Imposible Dios Para ti no hay nada Imposible Señor Para ti no hay nada Imposible Señor Oh Dios maravilloso Dios bueno En esta hora Hay un pueblo Que cree Un pueblo que cree, un pueblo que cree que tú puedes solucionar su problema Señor, oh Señor a quién iremos, a quién iremos Señor, a quién iremos si sólo en ti está la solución, si sólo en ti Señor está la respuesta, si sólo en ti Señor está Señor nuestra confianza oh Dios maravilloso en esta hora nos presentamos delante de ti, cada enfermo, cada necesidad de mi hermano de mi hermana Señor, hay inmensa poder en tu nombre toda cadena se rompe, oh Dios maravilloso todo lo que haces se rompe en tu nombre Santo hay sanidad, hay victoria en esta hora Señor en tu nombre creemos Señor, creemos que tú estás con nosotros que tú no nos has dejado Señor que tu palabra es fiel, que tu palabra es verdadera que tu palabra no volverá vacía y tú no dijiste estaré contigo todos los días de tu vida oh Dios maravilloso y eso lo podemos creer en esta hora por eso encomendamos todas nuestras peticiones delante de ti, oh Dios maravilloso para ti si ese aplauso en esta tarde para ti si ese aplauso para ti oh Dios, para ti para ti toda la gloria para ti toda la honra, el honor y toda la alabanza oh Dios maravilloso bendito el nombre de Jesús gloria al nombre del Señor Jesús siéntese hermanos tengan la bondad vamos entonces a invitar los hermanos de finanza para que pasemos y vamos a colectar la ofrenda en este momento una ofrenda especial para nuestro Dios en esta hora podemos decir que de lo recibido de tu mano de eso le damos en esta tarde hay una iglesia bendecida en este lugar verdad una iglesia bendecida de parte del Señor en este lugar demos una alabanza a nuestro Dios mientras los hermanos están recibiendo la ofrenda tenemos en esta tarde también el grupo vallenato vamos a escuchar también esta alabanza a nuestro Dios el grupo vallenato y le recibe también el hermano Eversogamoso con la intervención gloria al Señor Jesús esta mañana los costeños tuvieron su participación verdad una alabanza al Señor los costeños gloria al Señor Jesucristo una alabanza al Señor los casanareños gloria al Señor Jesucristo pero nos gozamos de toda tribu, pueblo y nación nos gozamos en la presencia del Señor gloria al Señor Jesucristo gloria al Señor Jesucristo nos gozamos en la presencia del Señor gloria al Señor Jesucristo hezco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A su nombre, quien vive, quien vive y a su nombre. Ahora yo soy libre, libre, libre como el viento, libre, libre como el ave que vuela muy alto. Yo no sé por qué los hombres se portan indiferentes. Ante el Dios del universo que hizo los cielos que da libertad. Y caminan por el mundo sin hallar ningún consuelo. Por el peso del pecado ellos van encadenados sin libertad. Ahora yo soy libre, libre, libre como el viento, libre, libre como el ave que vuela muy alto. Tengo libertad. Ahora yo soy libre, libre, libre como el viento, libre, libre como el ave que vuela muy alto. Tengo libertad. Música Ahora yo soy libre, libre como el viento, libre como el viento, libre como el viento. Ahora yo soy libre, 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 libre como el ave que vuela muy alto. Tengo libertad. Tengo libertad. Ahora yo soy libre, libre, libre como el viento, libre, libre como el viento, libre, libre como el ave que vuela muy alto. Tengo libertad. 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 Apláudalo a él, que reina Una alabanza a Jesús Dios les bendiga Bueno, saludo cordial para todos en el nombre de Jesús Una alabanza para Dios Estamos de fiesta con el Señor Jesucristo Él es el Rey de los Reyes y Señor de señores Bueno, aquí estoy con mi hermano Jesús Adame y mi hermano Janairo Tumay Vamos a contrapuntear en esta tarde en el nombre de Jesús Pero yo quiero que usted le brindiese aplauso al Señor en esta tarde Y se declare en victoria en el nombre de Jesús Aleluya Él es nuestro ayudador Bueno, agradecemos también a todas las directivas Los hermanos Somos voces unidas para Cristo Por la gracia del Señor Llevamos cinco años sirviéndole al Señor Jesús Desde San Luis, Trinidad, Pateariporo, bueno, todo el Cazanare Y agradecemos a toda la iglesia del Señor por sus oraciones Porque yo sé que sin eso no podemos hacer nada Amén Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre del Señor Jesucristo Dios los bendiga, mis hermanos, amigos, en esta hora Que bendición poder seguir compartiendo alabanzas que exaltan el nombre del Todopoderoso Un abrazo muy especial a nuestros hermanos directivos Sí, ok Gloria al nombre del Señor Aleluya Alabanzas al Rey Sí En el nombre de Jesús voy a invitar dos copleros A cantar contra Montieva, compañero del guardero Aquí me tienen presente como todo un caballero Y para cantarle a Cristo hoy traje mi cancionero Por aquí vengo llegando entre Sabana y Estero Con mi compra dedicada al Dios Santo y Verdadero Ya que caminamos juntos por este mismo sendero Vamos a unir nuestras fuerzas para predicar con esmero Claro que sí, hermanos míos, vamos como mensajeros Por San Luis y Trinidad y todos estos lindesjeros Tenemos que predicar por estos pueblos llaneros Proclamar que Jesucristo es último y el primero Solo Jesucristo salva, aquí quiero ser sincero Que el hombre quiere llegar más de buscar lo ligero Yo vivía sin esperanza, me consumía por entero Más Cristo cambió mi vida y soy todo un misionero A mí como él te cambió, hasta te formó coplero Todavía estás transformando al borracho y embutero Yo también fui un hombre vil, esclavo de los agüeros Vivía creyendo en promesas de este mundo traicionero Amigo que no se escucha con estos versos llaneros Cristo es quien te está llamando para alumbrar tu sendero Recuerda, amigo mío, porque yo fui prisionero Del pecado y recibí el consejo a un hechicero Yo también fui un hombre vil, esclavo de los agüeros Vivía creyendo en promesas de este mundo traicionero Practicando el vil pecado, muchos vivimos primero En vanidad y en vacanza de este mundo traicionero Mi lindos y qué tal van, cuento disto el mundo entero En la voz mi otro pecado del día que nos sumergimos Aquel 28 de agosto, la fecha que yo más quiero Fui bautizado en el nombre de Jesús, Dios verdadero Oh, qué salvación tan linda, qué gozo tan placentero Y mi esperanza es llegar a las bodas del Cordero También quiero estar allí y quiero ser el primero Para ganar la corona como todo un buen guerrero Nuestro galardón es grande, nuestra moraza es el cielo Pronto suena la trompeta y con Cristo nos iremos Alégrate, hermano mío, con regocijo sincero Que el que viene ya no tarda y cantando aquí le espero Gracias, mi señor, mi gracia y hoy exaltarte yo quiero Reciba esta alabanza de estos humildes coperos Dios les bendiga Dios les bendiga Gloria a Dios Bendito el nombre del Señor Jesucristo Demos una alabanza a Jesús Gloria al Señor Jesús Bueno, vamos entonces Les invito para que estén de pie todos Vamos a esperar que nuestras líderes Vamos a organizarnos Vamos a pasar aquí adelante Mientras entonamos alabanza a nuestro Dios Les invitamos a todos hermanos Vamos a engrandecer al Rey del Universo Las esposas de pastores que nos acompañan en esta tarde Nuestras hermosas líderes Mujeres que han dispuesto su vida para el servicio del Señor Como un día lo hizo una mujer llamada Tabita Gloria al nombre de Jesús Cantamos todos a nuestro Dios Y las mujeres que tienen su bomba en la mano Si recuerda que habíamos quedado de traer una bomba En esta tarde vamos a batirle en la presencia del Señor Y vamos a entonar alabanzas para Él Porque mi Cristo, Él es solo digno de toda alabanza y adoración Al Señor yo le quiero servir Y entregarme mi vida a Él Hasta el día que tenga que partir Y por siempre esto me alabaré Al Señor yo le quiero servir Y entregarme mi vida a Él Y entregarme mi vida a Él Hasta el día que tenga que partir Y por siempre su nombre alabaré Y estoy peleando la batalla Señor Seguiré mi carrera hasta el final Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Estoy peleando la batalla Señor Seguiré mi carrera hasta el final Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Y al Señor yo le quiero servir Y entregarme mi vida a Él Hasta el día que tenga que partir Y por siempre esto me alabaré Y al Señor yo le quiero servir Y entregarme mi vida a Él Hasta el día que tenga que partir Y por siempre esto me alabaré Estoy peleando la batalla Señor Seguiré mi carrera hasta el final Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Estoy peleando la batalla Señor Seguiré mi carrera hasta el final Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Solo espero que me vengas a llevar Aleluya, aleluya Gloria al Señor Jesús Gloria al nombre del Señor Jesucristo Ahí donde están Nuestras hermosas esposas de pastores Van a recibir en su mano Van a recibir en su mano una medallita Y se la van a poner a las líderes Que están con nosotros en esta tarde Esas mujeres que dispuenen su vida Y trabajo y esfuerzo para la iglesia del Señor A nivel local Aquella mujer que en el campo Aquella mujer que en diferentes lugares Dispone su vida para el servicio del Señor Siéntese amada iglesia del Señor Ahí donde está querida hermana Va a recibir una medalla para las líderes Del año 2023 Viene un año Está a punto de finalizar un año 2023 Y estamos dispuestas Estas mujeres que estamos en esta tarde Estamos dispuestas A recibir un año 2024 Con toda la victoria En el nombre del Señor Jesucristo Gloria al Señor Jesús La mujer Una idea maravillosa de Dios Única, especial y perfecta En belleza Especial y perfecta en belleza Junto a su creador Ejemplo de residencia Hoy es un día especial para nosotras Como lo han sido mucho Queremos resaltar a un Dios Que sigue siendo bueno con nosotras Hoy podemos decir que nuestro Dios Como a Eva Nos ha dado un lugar especial para disfrutar Hoy podemos decir como Sara Nos ha dado el privilegio de ser madres Hoy podemos decir que como Agar Aún Que un día éramos esclavas Él nos dio a beber del agua de la vida Hoy podemos decir como Jocaved Madre de Moisés Él nos dio la sabiduría para velar por nuestros hijos Hoy podemos decir que como Esther Él nos ha cambiado nuestro pasado Por un futuro de privilegios Hoy podemos decir como Ruth Un día tomamos la mejor decisión Que fue seguirle a Él Hoy podemos decir como Abigail Solo por él somos mujeres Somos mujeres prudentes y entendidas Hoy podemos decir como María La madre de Jesús He aquí la sierva del Señor Hoy podemos decir como Elizabeth Dios se ha engrandecido para con nosotros Con su grande misericordia Hoy podemos decir que como María Magdalena Solo en Jesús hemos encontrado el verdadero amor Hoy podemos decir como Loida e Eunice También somos mujeres que hemos transmitido a nuestros hijos Una fe no fingida Hoy podemos decir como un día Lidia Que también somos mujeres que nos apasiona la obra misionera Hoy tal vez nos faltan muchas mujeres por nombrar Pero hoy ya no están ellas con nosotros Pero hoy en este día está una mujer llamada Aura Ligia, Ingrid Flores, Gloria Santa Cruz, Milena Cárdenas, Arelis Palacios, Estela Orozco, Marcela Soto, Flor Ángela Pico, Marisol Gil, Yolima Silva Estamos en esta tarde Está también hoy no están aquellas mujeres Pero está con nosotros una mujer que puede testificar las maravillas de Dios Llamada Llamada, Sorley Mosquera, Amparo Avellaneda, Marcela Sogamoso, Marta Barchilón, Sorani Ríos, Ruth Mendieta, Paola Ortiz, Lina María Ocampo, Celina Pérez, Solange Valencia, Jenny Huitrago, Derli Muñoz, Cristina Trujillo, Belkis Niño, Francia Tavares, Narli Baca, Anadeita Osorio, Edilia González, Zeneida Sepúlveda, Marley Di Clavijo, Dolly Hernández, El Maluna Y muchas mujeres que nos faltan tal vez para nombrar en esta tarde Pero que todas coincidimos en decir Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores Porque de Él y para Él son todas las cosas A Él sea la gloria, la honra y todo el honor Les invito hermanos Estén de pie Que en esta tarde Así como en la Biblia La Palabra de Dios Hay mujeres registradas En esta tarde En este lugar También habemos mujeres También habemos mujeres Que se te la vaquita, la alzata, la mamana Que ensayen Estamos dispuestas a darlo todo por un Cristo Que en la Cruz del Calvario Derramó toda su sangre También por nosotras Adore a Cristo El Padre Al Palabra de Dios En esta tarde Tenemos hermano A nuestro hermano Daniel Morales Él es nuestro asesor Él es nuestro compañero Va a pasar aquí adelante En este momento Y va a presentar todas las mujeres De nuestra hermosa Colombia Gloria al Señor Jesús Creo que aquí todos estamos vinculados los varones Con las damas de nuestra iglesia Algunos son hijos de mujeres de la iglesia Otros vivimos, nos casamos con mujeres de la iglesia Y creo que es un momento especial para levantar nuestras manos Creo que todos hijos, hijas, casados, ancianos, ancianas Todos vamos a levantar nuestras manos Si la historia que está en la Biblia se siguiera escribiendo Y aparecieran libros en ellos Seguramente los nombres que mencionó nuestra hermana líder de las damas Dorcas Nuestra hermana Estela aparecerían en esa historia Pero que bueno que aquí hoy estamos viviendo no una historia Sino una realidad Mujeres que se están dejando usar del Señor Mujeres que están aquí como ustedes las ven Reflejando que un Cristo de la gloria las ha rescatado Pero no solo las ha rescatado Sino que las ha dotado, las ha llenado con su espíritu Y que hoy son testigos y anunciadoras de la misericordia De Dios regalada a los seres humanos Soberano y eterno Dios Señor de toda gracia De toda misericordia presentamos delante de Ti Señor Todas nuestras mujeres de cada una de las congregaciones de nuestro distrito Si Padre del cielo, gracias Señor por ellas Porque juegan un papel importante en esta historia que estamos escribiendo Porque son anunciadoras de paz, de tranquilidad, de amor y de esperanza Gracias por nuestro comité distrital de las damas Dorcas Señor Jesús Gracias por nuestras esposas, gracias por los comités locales de damas Dorcas Gracias por todas estas mujeres que aunque hay momentos Que han tenido que suplir y salir adelante Pero Tú no las has dejado solas Hoy una vez más Tú te haces presente Para decirle a estas mujeres que no están solas Que Tú eres el Dios de ellas Que Tú eres el Salvador de ellas Que Tú eres la esperanza de ellas Que Tú eres el respaldo de ellas Pero que también Tú eres el defensor de ellas Por eso te damos un fuerte aplauso Desde este Coliseo Por la obra que has hecho en nuestras mujeres Y que son de tantísimo valor en nuestras congregaciones Que hoy las estamos reconociendo como un valor importante Como mujeres de bien Como mujeres que alaban y glorifican a Dios Y que anuncian la obra redentora Tuya reflejada en ella En el nombre de Jesús Jesús Oh, adoremos a Cristo hermano Adoremos a Cristo en esta tarde ¡Aleluya! ¡Él está aquí con nosotros! ¡Aleluya! ¡Él está aquí con nosotros! ¡Aleluya! ¡Oh, ángeles bajaban! ¡¡Ángeles subían! ¡Ángeles subían! Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que jacoteía. El Salmo 22, la Biblia lo testifica, él habita la alabanza, él habita la alabanza, él habita la alabanza, él habita la alabanza. Y si le alabas, se gozás, y si le alabas, y si le alabas, se gozás, y si le alabas. Y si le alabas, se gozás, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él es aquí, los bolsos a Jesús, aleluya. Y era una escalera, la que jacoteía, era una escalera, la que jacoteía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que jacoteía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que jacoteía. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica En la Alabanza la vida En la Alabanza la vida Y si le alabas se gozás Y si le alabas Y si le alabas se gozás Y si le alabas Y si le alabas Y si le alabas se gozás Y si le alabas Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Aquí caminando Aquí caminando Al lado está a mi lado Sientes tú lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Aquí, aquí caminando Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Aquí, aquí caminando Él estaba aquí Aquí caminando Está a tu lado Está a mi lado Sientes tú lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Está a tu lado Está a mi lado Lo sientes tú lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Ya viene mi Jesús, aleluya por esta iglesia Ya viene mi Jesús, al levantar su pueblo Seguro que con él, y le maré mi pueblo Me voy con él, con él me voy Yo no me quedo aquí, sufriendo en este suelo Seguro que con él, elevaré mi pueblo Seguro que con él, y le maré mi pueblo Yo no me quedo aquí, sufriendo en este suelo Yo no me quedo aquí, sufriendo en este suelo Seguro que con él, y le maré mi pueblo Seguro que con él, y le maré mi pueblo Estamos de fiesta con Jesús, al ser lo queremos Y todos reunidos en la fiesta, es Cristo que va Y la otra vez, estamos de fiesta con Jesús Al ser lo queremos, y todos reunidos en la fiesta Es Cristo que va a venir Y la otra vez, estamos de fiesta con Jesús Al ser lo queremos, y todos reunidos en la fiesta Es Cristo que va a venir Poderoso es nuestro Dios Y esta es una fiesta, fiesta pentecostal Esta es una fiesta, y muy espiritual Y esta es una fiesta, fiesta pentecostal Esta es una fiesta, y muy espiritual Con gozo y alegría, vamos a celebrar Que Jesús Cristo vive, y está en este lugar Con gozo y alegría, vamos a celebrar Que Jesús Cristo vive, y está en este lugar Esta es una fiesta, fiesta pentecostal Esta es una fiesta, y muy espiritual Esta es una fiesta, fiesta pentecostal Esta es una fiesta, y muy espiritual Con gozo y alegría, vamos a celebrar Que Jesucristo vive y está en este lugar Con gozo y alegría vamos a celebrar Que Jesucristo vive y está en este lugar Él está vivo, la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Él está vivo, la tumba está vacía y su resurreción es nuestra gantia Porque vivo está, porque vivo está, con poder y flor no levantará Porque vivo está, porque vivo está, con poder y flor no levantará Porque vivo está, porque vivo está Aleluya, Él está vivo, Él está vivo, la tumba está vacía y su resurreción es nuestra gantia Él está vivo, la tumba está vacía y su resurreción es nuestra gantia Porque vivo está, porque vivo está, con poder y gloria no levantará Porque vivo está, porque vivo está, con poder y gloria no levantará Porque vivo está, porque vivo está, con poder y gloria no levantará Yo no creo en Dios, yo no creo en Dios Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios Él vive en mi alma y en mi corazón Por eso yo digo, Jesucristo es Dios Él vive en mi alma y en mi corazón Por eso yo digo, Jesucristo es Dios Yo no creo en Dios, yo no creo en Dios Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios Él vive en mi alma y en mi corazón Por eso yo digo, Jesucristo es Dios, Él vive en mi alma y en mi corazón Por eso yo digo, Jesucristo es Dios, el grande ozón, de la familia humana El Rey, el Rey, el Todopoderoso, es el Padre Eterno, es nuestro consejero, Jesús es el grande ozón Que dicen que son, cual es mi luna, el nombre de mi madre, puedes tú encontrar Toda la plenitud de Dios, la vida del Jesús, el que ha aventurado, el que vive en esta luz Jesucristo es el verdadero Dios, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu, el único Dios Que existe desde tu sitio, es el verbo hecho de la muerte, yo no creo en tres, yo no creo en dos Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios, Él vive en mi alma y en mi corazón Por eso yo digo, Jesucristo es Dios, Él vive en mi alma y en mi corazón Por eso yo digo, Jesucristo es Dios, yo no creo en dos, yo no creo en dos Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios, Él vive en mi alma y en mi corazón Por eso yo digo, Jesucristo es Dios Él vive en mi alma, en mi corazón Por eso yo digo, Jesucristo es Dios Adóralo en esta tarde, gózate, gózate del Señor Aleluya, fuérdese aplauso para el Rey de Reyes Aleluya, alabanzas a Jesús Aleluya, alabanzas a Jesús Aleluya, alabanzas a Walabalitai Aleluya, alabanzas a Jesús Aleluya, alabanzas a Jesús Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Gracias queridas líderes que trabajan en su iglesia local. Amadas mujeres, ustedes han dispuesto su vida y tal vez en esta tarde no haya un reconocimiento como usted se lo merece. Pero hay un Dios. Hay un Dios que te ha amado tanto y un día recibirás. No aquí en la tierra, no aquí en ese lugar especial que tenemos. Él nos va a pagar a pagar a cada uno según sea nuestro trabajo. Pueden pasar a pagar a la primera vez en este lugar. Pueden pasar a sus puestos y nos vamos a disponer a escuchar la palabra del Señor. Está nuestra hermana Milena Cárdenas con nosotros, su esposo. Hermano bienvenido al distrito número 3 Que bueno hermano que como mujeres que le servimos al Señor Por gracia y misericordia del Señor Jesucristo Tenemos unos esposos que se hacen al lado nuestro Que aman también sobre todas las cosas El servicio a nuestro Dios Vamos entonces hermanos a disponernos A escuchar la palabra del Señor Vamos a esperar que nuestra compañera La hermana Florangela Pico Líder de finanzas para nuestro distrito 3 Ella va a presentar nuestra hermana Milena También tesorera nacional Gloria al nombre del Señor Jesucristo Cuantos estamos felices en esta tarde Yo no sé si tú estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo Pero esto es presencia de Dios Dios está en este lugar Yo no sé si tú lo crees Y ahí está el ángel de Jehová con nosotros Yo no sé hermano Yo sé que hemos pasado un momento bonito A pesar de la dificultad A pesar que se nos fue la energía Dios tiene algo sobrenatural para nosotros Tú has venido aquí para recibir algo especial De verdad me siento muy feliz con el Señor Porque el Señor es maravilloso El Señor es sublime Gracias mis directivos Mano Armando Qué belleza que Dios lo bendiga Bendiga a su familia Mano Danielito Nuestro delegado Él está ya confundido también con el Señor Dios bendiga a estos directivos El hermano Pablo El hermano Tulio El hermano Fabio Porque de verdad hermano Para nosotros es un privilegio Servirle al Señor Estoy muy agradecida con Dios Porque Dios sigue siendo bueno Extremadamente bueno De verdad para mí me place Me place para mí es un honor Venga hermana Milenita Una mujer que ha aportado para mi vida Una amiga Una compañera Y sé que Dios la va a usar De manera sobrenatural Porque Dios tiene palabras para nosotros Gracias hermana Milena por disponerse Que Dios la bendiga Nuestra hermana Milena Cárdenas Directora de Finanzas Yo no sé si tú quieres alzar la mano Y decirle Señor háblame Usa tu sierva Que cuando ella abra la boca Sea tu boca oh Dios Yo no sé hermano si tú quieres Que Dios hoy te hable Pero yo quiero invocar ese nombre Que es sobre todo nombre Bendito y eterno soberano Jesús En esta hora Padre bendito En esta hora Padre bendito Te hemos alabado Te hemos exaltado Te hemos glorificado Porque tú eres Rey de Reyes Y Señor de Señores Tú eres el Alfa Y Omega Y principio y fin En estos momentos Nos sentamos a tu mesa Porque necesitamos de tu palabra En estos momentos En estos momentos te ruego Por tu ungida Te ruego que la bendiga Señor Que sea la boca de ella tu boca Que seas tu palabra Entrando en nuestra vida Y llenándonos de tu presencia Una doble porción de tu presencia Necesitamos en esta hora ¿Cuántos aplaudimos al Señor? Oh bendito Mi líder Gloria al nombre de Jesús Gloria al que vive por los siglos Gloria al dueño de esta iglesia Gloria al único y sabio Dios Gloria al merecedor de toda la alabanza Gloria al redentor de nuestras almas Gloria al Señor Gloria al Rey de Reyes Gloria al Señor de Señores Es tú mi Dios Que tienes el control de todas las cosas Que haces todo perfecto A ti mi Dios Esta iglesia adora y glorifica Aleluya Gloria al Señor Jesús Gloria a Dios ¿Cuánto gritamos Gloria a Dios? Oiga yo creo que nos estamos gozando En el Señor Qué bonito, qué bonito Cuando el Señor toma nuestra vida ¿Verdad? Y Él no está lejos Él no está lejos El apóstol Pablo dice Porque ya no vivo yo Mas Cristo vive dentro de mí Y eso es lo que hace que tú y yo Nos movamos Nos estremezcamos Pero no por nuestra humanidad Ni fuerzas Sino porque hay alguien que habita Dentro de nuestra vida Y la unción de su Espíritu Santo Llena nuestro corazón Aleluya Gloria al Señor Bueno para mí es un honor Es un privilegio Poder compartir con ustedes Esta gran convención Esta fiesta Hermano nuestra fiesta Así que realmente se goza Se celebra Se disfruta Esta fiesta está preciosa Porque el Señor está con nosotros Amén Gloria al Señor Así que le doy gracias a Dios Porque Él es el dueño de todo Y Él es el que nos permite Cada cosa que hacemos Él es el dueño De las oportunidades ¿Verdad? Y las oportunidades en el Señor Son únicas Son verdaderas Y por esas oportunidades Es que tú y yo Estamos en este lugar Amén Saludar a la amada Iglesia del Señor En el distrito Número 3 Precioso el llano Oiga porque el llano Es muy lindo ¿Sí o no? Gloria al Señor Qué bendición Saludar también A nuestro hermano Oscar Restrepo Integrante del consistorio De ancianos Quien ha sido delegado Para esta convención A nuestro hermano Armando Sánchez Nuestro supervisor En el distrito Número 3 Hermano Armando Déjeme felicitarlo Déjeme hacerlo público Si usted me lo permite Por favor Yo ahora le decía Al supervisor Qué bueno cuando hay Una mesa de directivos Que están comprometidos Con la población femenil Cierto Y usted mi hermano Y su mesa de directivos Están comprometidos Con las mujeres Porque Dios es bueno Y ha colocado Ese sentir en ustedes Gracias por este espacio Tan bonito Saludar también A su esposita Mi hermana Sorley Es una mujer VIP Les quiero contar La hemos tenido Varias veces En mujer VIP Desde Bogotá Y cada vez Que nos permite El Señor Escucharla Dios nos da Palabra bonita Y especial Por medio De los labios De ella Así que para ella Un cordial Y fraterno Saludo a la distancia Sé que no está En este lugar Pero no quería Pasar por alto Mi saludo especial Para una amiga Una hermana Una mujer Digna de admirar A toda la mesa De directivos Al directivo asesor Y a todos los integrantes De la mesa De directivos Dios les bendiga Es un gusto Saludarlo Al hermano Cairo García Coordinador Nacional De radio También está Por ahí Que bendición Saludarlo Hermano Cairo A cada uno De los ministros Del Señor En este distrito Número 3 A sus respectivas Esposas Compañeras Amigas De milicia Que gusto Saludar A la esposa De pastor De gloria Dios Las compañeras Oiga Si están por ahí Gloria al Señor Amén Gloria al nombre De Jesús A mi hermana Estela Orozco Y a cada una De las muchachas Gloria al Señor Gracias a Dios Por mujeres Como ustedes Dispuestas A servir Al Señor Que bonito Equipo de trabajo De damas Dorcas Del distrito Número 3 Amén A las directivas Locales Den gloria Dios Las directivas Locales De las Dorcas Ahí están Gloria al Señor Por supuesto También quiero Contarles Que me vine Con mi pastor No estoy volada Me dio permiso Y no sólo eso Se vino conmigo A acompañarme A mi esposo Que está aquí En este lugar Conmigo Abelardo Morales Dios te bendiga Esposo mío Gracias a Dios Y sobre todas Las cosas La honra Y la gloria Para el Señor ¿Verdad? Pero quiero De una forma Muy bonita Y especial Saludar De forma cordial Con gratitud Y con fraternidad A todas Las mujeres Amén A ver ¿Dónde están Las hijas De Dios? ¿Dónde están Las siervas De Dios? ¿Dónde están Las mujeres Que alaban A este Dios Grande? Que son Instrumentos En la mano Del Señor Ahí están Las mujeres Comprometidas Con el sentir De Cristo Aleluya Gloria Al Señor Quiero también Presentar Y extender El saludo De nuestro asesor El hermano Esdras Barranco También presentar El saludo De la directiva Nacional De mi hermana Auraligia Nuestra presidenta La hermana Ingrid La vice La hermana Gloria Santa Cruz Nuestra secretaria La hermana Arelis Palacio Nuestra vocal Ellos les envían Muchos saludos Amén Y hoy tenemos Un tema muy bonito Permaneciendo En la unidad ¿Usted lo quiere repetir Conmigo? ¿Cómo es? Permaneciendo En la unidad Efesios Capítulo 4 El verso 1 al 5 En la versión TLA Vamos a leer Esta palabra Del Señor Amén Gloria al Señor Y dice De la siguiente manera Yo que estoy preso Por servir Al Señor Jesús Le ruego Que vivan Como deben vivir Quienes Como ustedes Han sido llamados A formar parte Del pueblo de Dios Escuchen Las siguientes Características Sean humildes Amables Pacientes Y bríndesen Apoyo Por amor Los unos A los otros Hagan todo Lo posible Por vivir En paz Para que no Pierdan La unidad Escuche Para que no Pierda ¿Qué? Una vez más Para que no Pierda ¿Qué? Que el Espíritu Les dio ¿Quién dio La unidad? Amén Gloria al Señor Usted lo ha dicho Y la palabra Lo afirma La unidad Que el Espíritu Les dio Solo hay una iglesia Amén Solo hay un Espíritu Y Dios Los llamó A una sola Esperanza De salvación Solo hay un Señor Solo hay una fe Un bautismo Solo hay un Dios Y escuche Lo que dice La palabra Solo hay un Dios Que es el Padre De todos Padre de todos Que gobierna Sobre todos Que actúa Por medio De todos Y está En todos Padre Que gobierna Que actúa Por medio De todos Y está En todos Eso es Permanecer En la unidad Siéntese Mi hermano Por favor Gloria Al nombre De Jesús Bueno Hay un dicho Por ahí Popular Que dice Que la unión ¿Se lo ha escuchado? Que la unión Hace la fuerza Y cuando hablamos De la unión Entonces estamos Hablando De un grupo De personas Que son solidarias Que son Comprometidas Que ejercen Una función Para que entonces La función O el encargo Se desarrolle Eso es la unión Pero la unidad Es diferente Es más La unión Es sinónimo De pluralidad Porque se requiere De un grupo De personas Pero cada uno En su función Desempeña Lo que requiere De forma Individual Pero la unidad Es sinónimo De singularidad Que no se puede Dividir Y que si Se llegara A dividir Pierde Su esencia Por eso Nosotros Como iglesia Del Señor Permanecemos En unión O en unidad Amén Debemos Debemos permanecer En unidad Pero la unidad Que da el poder Del Espíritu Santo Porque aunque Somos diferentes Tenemos El sentir Del Espíritu Santo Que ha sido Depositada En nuestra vida Gloria al Señor Amén Por eso entonces Joel capítulo 3 El verso 10 Dice Diga el débil Porque estamos En la unidad Del Espíritu Y aunque humanamente Podamos ser débiles El poder de Dios Se perfecciona En nuestra vida Y aunque somos Mortales Con falencias Con dificultades Hay alguien Que con su poder Glorioso Y maravilloso Nos hace Permanecer En fortaleza Nos da su ayuda Divina Pero por qué Ocurre todo eso Porque permanecemos En qué Amén Porque permanecemos En la unidad Gloria al Señor Así que la unidad También proviene Del término En latín Unitas Y designa La calidad De lo que es Único E indivisible De mantenerse Allí En esa unidad De forma Esencial Y que no se puede Dividir Por eso entonces Cuando hablamos De las relaciones Afectivas Llámese La familia Llámese La comunidad Llámese Lo social Llámese Cualquier relación El matrimonio Cierto Pero también En lo eclesial Se requiere De unidad Amén Se requiere De unidad Porque las relaciones Afectivas Se fortalecen Se nutren Se desarrollan Se enriquecen Por medio De la unidad Amén Gloria al Señor Jesús Así que nosotros Como hijos De Dios Debemos Permanecer En la unidad Hay dos Direccionamientos De la unidad El primer Direccionamiento Lo formal Lo racional Lo que tú y yo Conocemos Amén Y el segundo Direccionamiento Entonces la esencia Cuando hablamos Del primer Direccionamiento Entonces hablamos De lo siguiente Siendo el Cristo Jesús Eso es lo racional Lo que nosotros Debemos comprender Una cosa es entender Y otra cosa es comprender Entender es cuando yo Tengo un conocimiento Digo yo ya eso lo sé Pero cuando decimos Comprender Es cuando interiorizamos Y llevamos a cabo Desarrollamos Aquello que ya conocemos Por eso es necesario Conocer a Cristo Jesús Para permanecer En la unidad Conocer Comprender Lo que Dios Quiere verdad Entonces siendo El Cristo Jesús La cabeza De esta unidad Llamada Iglesia Yo lo vuelvo A repetir Siendo el Cristo Jesús La unidad De esta preciosa Iglesia Por eso La primera Carta a los Corintios El capítulo 12 Del verso 12 En adelante Dice La iglesia De Cristo Es como el cuerpo Humano Está compuesto De distintas partes Pero es un solo Cuerpo Entre nosotros Unos son judíos Otros no lo son Algunos son esclavos Otros son libres Pero todos fuimos Bautizados Por el mismo Espíritu Santo Para formar Una sola iglesia Un solo cuerpo A cada uno De nosotros Dios Nos dio el mismo Espíritu Y el cuerpo Está formado Por muchas Partes Pero el que Nos da La unidad Es el Espíritu Santo Gloria al Señor Y el dice Que a cada uno Repartió dones No conforme Yo quise Sino conforme Él quiso A fin de que De perfeccionar A los santos De que la iglesia Cada uno De nosotros Tenga claro Que hay alguien Que nos sostiene Que hay alguien Que nos sustenta Y continúa Diciendo la palabra Del Señor El cuerpo No está formado Por una sola Parte Sino por muchas Si el pie Se le ocurriera Decir yo no soy Del cuerpo Porque no soy Mano Todos sabemos Que no por eso Dejaría de ser Parte del cuerpo Y si la oreja Dijera Como yo no soy Ojo No soy del cuerpo De todos modos Seguirá siendo Parte del cuerpo Si todo el cuerpo Fuera ojo No podría oír Y si todo el cuerpo Fuera oído No podría oler Pero Dios Puso Cada parte Del cuerpo Pueden ser Muchas Pero es un solo Cuerpo Cada uno De nosotros Con los dones Diferentes Del Espíritu Santo Pero metidos En un solo Cuerpo Gloria al Señor Y el dueño Y la cabeza De este cuerpo Es Cristo Jesús A Él Sea la gloria A Él Sea la gloria Por eso hermanos Como iglesia Todos Nos necesitamos En esta unidad Todos Nos fortalecemos En esta unidad Del cual Entonces Bien coordinados Conservando la unidad Por medio De dicha Coordinación Que es la unidad Entonces Escuche esto Tan bonito Hermano A mí esto Me cautivó Quiero decírselo De verdad Me llevó a pensar Muchísimas cosas La unidad Lleva Uno A crecer La unidad Dos Lleva A fortalecer La unidad Lleva A nutrir Porque somos Un organismo Vivo Y en este organismo Vivo Nosotros Crecemos Nos fortalecemos Y nos nutrimos Por medio De la unción Del Espíritu Santo Que está en medio Nuestro En este lugar Cierto Gloria al Señor Nosotros Crecemos Como iglesia Del Señor Nos fortalecemos Y nos nutrimos Porque somos Una iglesia Porque estamos Allí en una Estructura Del cuerpo Con armonía Gloria al Señor Y en esa Estructura Entonces Todos los nutrientes Hacen que el Cuerpo Este Pipo Y yo no sé Tú Pero la iglesia Del Señor Está viva Gloria al Señor Está viva Gloria al Señor Está viva Gloria al Señor Porque la nutre La palabra De Dios La fortalece La unción De su Espíritu Santo Estando dentro De esta Hermosa iglesia Permaneciendo En la unidad Entonces Como somos Un organismo Vivo Como crecemos Como nos fortalecemos Como nos nutrimos Sucede algo Muy interesante Que sucede En esta hermosa Iglesia Como organismo Vivo Nos renovamos Oiga yo lo vuelvo A repetir Nos renovamos Gloria al Señor Nos renovamos No nos conformamos A este siglo Sino que todo Lo contrario Todos los días Nos renovamos En el Señor Se regeneran Se regeneran Las células Muertas Y se da vida Nos renovamos Nos regeneramos Tenemos vida Y algo también Muy interesante Nos reproducimos Vea todo lo bonito De permanecer En la unidad Porque la iglesia También se reproduce Cierto que sí Y la palabra Se cumple Porque Él Añade a la iglesia Todos los que Han de ser salvos Y permanecer En la unidad Hace que la gente Entonces puede observar Que hay algo Diferente Que antes Estábamos muertos En delitos En pecados Pero que ahora El Señor Por medio De permanecer En la unidad Nos regala También identidad Porque somos Parte del cuerpo Aleluya Gloria al Señor Antes nosotros No teníamos Identidad Pero ahora Hemos llegado A los pies De Cristo Y Él Nos ha hecho Sus hijos Nueva creación Nuevas criaturas Y ahora las cosas Viejas pasaron Y por medio De permanecer En la unidad Tú y yo Tenemos identidad Tenemos identidad Que cuando a usted Le pregunten Usted Quién es Yo soy hijo Yo soy hija Del Dios Altísimo Estoy convencida De que permanecer En la unidad Es lo mejor Que me ha podido Pasar Amén Estamos de acuerdo Con la palabra Del Señor Pero algo También que quiero Mencionar En esta tarde Y es que cuando Ya vimos los privilegios Las características De permanecer En la unidad Pero cuando No se permanece En la unidad Entonces nos Debilitamos Se estanca Se muere Hay enfermedad Interna Que destruye Hebreos 12 15 Dice Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando Alguna raíz De amargura O se esturbe Y por ella Muchos se han Contaminados Por eso Yo no puedo Permitirme Debilitarme Recuerda Al inicio Lo que decíamos Diga el débil Fuerte soy Diga el débil Fuerte soy Diga el débil Fuerte soy Porque permanezco En la unidad De Cristo Jesús Porque hago parte De su cuerpo Porque me nutro De esta gloriosa Palabra Démosle ese aplauso Al Señor En esta tarde Gloria a Dios Todo el que quiera Permanecer en la unidad Diga gloria a Dios Permanecer en la unidad En la iglesia Nos regala También autoridad Cierto Nos regala Autoridad Usted recuerda Por allí La hermana Lo mencionaba Al iniciar El servicio Que todos Estaban Como Amén En unidad En un mismo Sentir Y entonces El poder Del Espíritu Santo Descendió Como lo puede Hacer en esta Tarde En este lugar Porque todos Estaban juntos Reunidos Adorando Glorificando Exaltando Nutriéndose Regenerándose Renovándose Por medio De la unidad Por medio De alabar Al Señor Y entonces Sucedió Algo maravilloso Descendió El Espíritu Santo Oiga Y comenzaron A hablar En otras lenguas Fueron Bautizados En el nombre De Jesús Con el poder Del Espíritu Santo Porque Dios Es bueno Fiel Y verdadero Y así Como estuvo Con ellos En esta unidad También está Con nosotros En esta tarde En este lugar También está Con nosotros En esta tarde En este lugar También está Contigo Está con mi hermano Está con la iglesia Porque la iglesia Es una sola Y hay autoridad En el nombre De Jesús Como iglesia Es un elemento Que indudablemente Entonces Nos fortalece Y nos ayuda A salir victoriosos Decíamos Que nos nutre Y nos fortalece Y lo afirma Por allí El apóstol En la primera carta Timoteo El capítulo 4 El verso 6 Si enseñas Estas cosas A los hermanos Serás un buen Servidor De Cristo Jesús Nutrido Con la verdad De la fe Y de la buena Enseñanza Que paso a paso Ha seguido Yo no sé tú Pero yo quiero ser Nutrida por medio De la palabra De Dios Para permanecer En la unidad Del Señor Aleluya Hermano No nos podemos Separar De Cristo Del cuerpo De Cristo De la iglesia Del Señor Yo no me puedo Separar Porque me muero Hermano ¿A dónde vamos? Y fue lo que un hombre También dijera La verdad Cuando todo Allí la multitud Se iba Y entonces Quedan solamente Los doce Y dice el Señor Y ustedes No se quieren ir También Y este hombre Con todo el conocimiento Con la comprensión De la unidad Dice Señor ¿Y a dónde vamos? ¿A quién iremos Señor? Si solo tú tienes Palabras de vida eterna Si solamente tú Nos puedes nutrir Si solamente tú Nos puedes ayudar Si solamente tú Nos puedes guiar Ese es nuestro Dios Amén Gloria al Señor Él es nuestro Dios Él es nuestro Dios La unidad También produce Sinergia Es decir concordancia El propósito Produce unidad La unidad Produce sinergia Y la sinergia Produce resultados Para el propósito Lo vuelvo a repetir El propósito Produce unidad La unidad Produce sinergia Y entonces Esa sinergia Produce resultado En el propósito ¿Cuál es el propósito De la iglesia? El propósito principal De la iglesia Es ir y hacer discípulo Anuncia en esta gloriosa Palabra A todas las naciones Que toda tribu Toda lengua Toda nación Pueda confesar Que Jesucristo Es el Señor Ese es el propósito Cuando tenemos unidad Tenemos claro también El propósito Que Dios quiere Para nosotros Como iglesia del Señor Amén Ahora para permanecer También en la unidad Recuerde que hablábamos También de la paz En el texto inicial Cierto Y entonces Hay una palabra También bien interesante Y es el perdón Porque para estar En unidad Necesitamos Entender también Comprender la palabra Perdón Amén Gloria al Señor Estamos llamados Entonces a tener Ese perdón Estamos llamados A tener la mente La boca de Cristo Jesús Como dice la palabra Del Señor A no hacer división Sino que todo lo contrario Estar en la unidad El perdón Es una actitud Esencial De la unidad Por eso Todas las relaciones Afectivas Requieren del perdón Y que dice La palabra del Señor Mateo 6.12 Y perdonándolos Nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores Cuando perdonamos El cuerpo de Cristo Tiene paz Gloria al Señor Por eso Por eso debemos Tener cuidado Con el orgullo Amén Debemos tener Cuidado con el orgullo Debemos tener Cuidado con la altivez Porque al altivo ¿Qué pasa? Y no porque Dios Se aleje Sino porque el que se aleja Es el altivo Porque Él siempre Está allí Pero al humilde A un corazón humilde Contricto Humillado Él no desprecia Gloria al Señor Por eso la iglesia Del Señor Debe aprender A ser humilde A tener mansedumbre A tener el amor De Cristo Jesús Que es el que nos Permanece El que permite Que nosotros Permanezcamos En esa unidad Amén Esa es la unidad Desde ese direccionamiento De lo racional ¿Verdad? Pero decíamos Que había otro direccionamiento Y es la unidad Por la esencia Y entonces La palabra del Señor En el Salmo 133 Uno dice Mirad cuán bueno Usted se lo sabe De memoria ¿Cierto? ¿Qué dice la palabra? Mirad cuán bueno Cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos En armonía Es como el Bueno óleo Sobre la cabeza El cual Desciende Sobre la barba La barba De Aarón Y baja Hasta el borde De sus vestiduras Como el rocío Sodermo Que desciende Sobre los montes De Sion Porque allí Sucede algo Muy importante ¿Qué sucede? Porque allí Envía Que va Bendición Y vida eterna Yo no sé tú Pero en esta tarde Hay bendición Hay vida eterna Porque el que está En la unidad El que nos permite Estar en esta unidad Él es el que direcciona Él es el que direcciona Él es el que direcciona Esa es la unidad Desde la esencia La unidad Desde la esencia Gloria al Señor Se piensa Se cree Que el salmista Escribe este libro Cuando tal vez Allí es el único Momento El escenario Donde todas las tribus Todo allí Todos allí Se reúnen En Hebrón Cierto Los principales Y por allí En el segundo libro De Samuel 5 1 Dice Vinieron todas las tribus De Israel A David En Hebrón Y hablaron Diciendo Enos aquí Hueso tuyo Carne tuya Somos Y aún antes De ahora Cuando Saúl Reinaba entre nosotros Eras tú Quien sacabas A Israel A la guerra Y lo volví A traer Además Que Oba Te ha dicho Tú apacentarás A mi pueblo Israel Y tú serás Príncipe Sobre Israel Vinieron pues Todos los ancianos De Israel Al Rey En Hebrón Y el Rey David Hizo pacto Con ellos En Hebrón Delante de Jehová Y ungieron A David Por Rey En Israel Se cree Se piensa Que el salmista Se inspira En esto que sucedió Y escribe ese salmo Y entonces También nosotros Podríamos hacerle Una aplicación En esta tarde Y poder decir Mirad Cuán bueno Mirad Cuán bueno Cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos Y en armonía Que aprenden Que hemos aprendido A permanecer En la unidad Cuando hablamos De permanecer Estamos refiriéndonos A fundamentarnos A quedarnos A establecernos Eso significa Permanecer Quedarnos Establecernos Fundamentarnos En que En la unidad Del Espíritu Gloria al Señor En la unidad Del Espíritu En la esencia Y allí el salmista Dice Mirad Es decir Hay una Una exhortación A decir Venga Observen Lo que voy a decir Estén atentos A lo que voy a pronunciar Mirad Comienza Con esa exhortación Mirad Cuán bueno Y cuán delicioso Son dos cualidades Diferentes Porque hay cosas Que son buenas Pero no son Tan deliciosas Cierto Y entonces Alguien dirá Uy es que es bueno No las espinacas Las habichuelas Todas las verduras Eso Todo eso Bueno Pero alguien dirá Pero no es agradable Es bueno y sano Pero no es agradable Cierto Y hay cosas Que son agradables Pero que no son buenas Y el hermano La hermana Que sufre de diabetes El dulce Es delicioso Pero no lo puede consumir Porque aunque es agradable No es bueno Pero sabe Que si es bueno Y que si es agradable Las dos características Permanecer en la unidad Mirad Cuán bueno Cuán delicioso Es habitar esta iglesia Permanecer en la unidad Del Espíritu Santo Y poder decir Aunque somos diferentes Y tenemos personalidades Diferentes Y hay dones Diferentes Somos un cuerpo En Cristo Jesús Él es la cabeza Él sea la gloria A Él sea la honra Y todo el poder Mirad cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar Los hermanos juntos Y en armonía La unidad La unidad entonces Refleca el anhelo El corazón de Dios El propósito de Dios ¿Verdad? Más no ruego solamente Por esto Sino también Por los que han de creer Por mí Por la palabra de ellos Para que todos sean uno Como tú Padre en mí Yo en ti Que también ellos sean Uno en nosotros Para que el mundo crea Que tú me enviaste La gloria que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros Somos uno Así como la iglesia Es una sola Y también lo mencionábamos Al comenzar Un Señor Una fe Un bautismo Un Padre que gobierna Un Padre que nos usa Todos Como instrumento En su mano Pero que permanece Y que direcciona todo Porque a Él no se le sale Nada de control Él tiene todo el control Él tiene todo el poder Él tiene toda la autoridad Él hace todas las cosas Perfectas Y si hay un principio Que Él nos llama A permanecer Es en la unidad Es un principio El principio De permanecer En la unidad Amén Gloria al Señor Jesús Porque Él Fue quien nos envió Así que hay una bendición Declarada En el nombre del Señor Y dice así Entonces así como El aceite Sobre la cabeza Del sacerdote De Aarón Que desciende Cierto Y entonces Vaña allí todo Su cabeza Su vestidura Y el sinónimo Entonces allí Es la comunión El servicio A Dios La preparación También Las ofrendas El compañerismo La acción De gracias El refrigerio El reposo El descanso Porque cuando se Permanece En la unidad Hay refrigerio Hay descanso Gloria al Señor Cuando alguien Llegaba A una nación Y estaba sentado En la mesa Del Rey Allí haciendo pacto Entonces el Rey Preparaba un banquete Y cuando allí Llegaba el invitado El anfitrión Entonces lo primero Que hacía Era ungirle Y lo sentaba A la mesa Adereza mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores Suje mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando El salmista Lo declara también Y entonces Cuando el anfitrión Ya no quería Que esa persona El invitado Estuviera más Dejaba que su copa Comenzara a quedar vacía Y era sinónimo De que quería Que se fuera Pero sabe que Cuando nosotros Permanecemos En la unidad Hermano El Señor Siempre mantiene La copa Rebosando La iglesia Rebosando El Señor Por medio De esa unción Por medio Del aceite De su Espíritu Santo Entonces comienza A dar refrigerio Comienza A dar reposo A la vida De alguien Que está Tribulado Que está Angustiado Que está Decepcionado Esa unción Del Espíritu Entonces comienza A fluir En nuestra vida Por eso Cuando alguien Llega a la iglesia Del Señor Del Señor Siente Descanso Porque está En la unidad Del cuerpo Siente Descanso Y sabe Que dice Hay algo Diferente Hay una esencia Diferente Hay algo Diferente En este lugar La iglesia Del Señor Marca la diferencia Cuando la iglesia Permanece En unidad Es refrigerio Y reposo Para el que llega A ella Gloria al Señor Eso nosotros También lo debemos Tener claro Yo no sé Hermano Pero aquí Permanece En la unidad Y cuando Permanece En la unidad Del Señor Hace milagros Y sabe Cuál es el milagro Más grande La transformación Y la redención De la vida Del ser humano Es lo más grande La salvación Es el milagro Más grande Recuerda Que hablábamos De renovación De regeneración Porque hablábamos De permanecer En la unidad Porque corre La sangre De Cristo Esa sangre Que es poderosa Esa sangre Que no coge Mal olores Es la sangre De mi Cristo Que limpia La iglesia Que limpia El ser humano Que transforma La mente Del hombre Y que hace Que permanezcamos En la unidad De su espíritu Porque allí Envía Que va Bendición Y vida eterna Unánimes Juntos En un mismo Propósito Y la gran Pregunta Que en esta Tarde Nos podríamos Hacer ¿Cómo podemos Lograr Esa unidad? Es la gran Pregunta Pero recuerda Que también En el texto Leíamos unas Características ¿Alguien la recuerda? La que Eso La humildad La humildad Tiene que ver Con pensar Con no pensar Solamente Nosotros Ni vernos Superiores A los demás Ninguno Tenga más alto Concepto De sí Que el que Debe tener Ninguno Recuerda 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 La sinergia Todos Somos hijos De Dios Todos Y yo no puedo Ver a mi hermano Como menos Vivir en armonía Es ver al otro Como hijo De Dios Es tener Humildad En el corazón Es tener Sencillez En el alma Aprende De mi Que soy Manso Y humilde De corazón Aprende De mi Que soy Manso Y humilde De corazón Si alguien Nos enseñó La humildad Es el mismo Señor Jesucristo Filipenses El capítulo Dos Por tanto Si hay alguna Consolación En Cristo Si algún Consuelo De amor Si alguna Comunión Del Espíritu Si algún Afecto Entrañable Si alguna Misericordia Completad Mi gozo Sintiendo Lo mismo Teniendo El mismo Amor Unánime Unánime Salabas Y salabas Unánime Sintiendo Una misma Cosa Oiga Nada hagáis Por contienda O por vanagloria Antes bien Antes bien Con humildad Oiga hermano Con humildad Porque si el Señor Me puso a servir No es por mi humanidad No es por mi capacidad Humana Es por su gracia Por su misericordia Por su bondad Porque servir Porque servir a Dios Es un honor Y es un privilegio Pero solamente Es por la gracia Y la misericordia De Dios Y continúa Diciendo Unánime Sintiendo Una misma Cosa Nada hagáis Por contienda Por esa vanagloria Antes bien Con humildad Estimando Cada uno A los demás Como superiores A el mismo No mirando Cada uno Por lo suyo Propio Sino cada cual También por lo De los otros Haya pues Escuche eso Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual Siendo en forma De Dios No estimó El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante Y a los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también Lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio Un nombre Un nombre Que es Sobre todo Un nombre Para que en el Nombre de Jesús Se doble Toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiese Dígalo Dígalo Permaneciendo En la unidad Significa Decir que Jesucristo Es Dios Y que es El dueño De este cuerpo Con humildad Con mansedumbre Amables Dóciles Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde De corazón Y entonces Hallaréis descanso Para vuestras almas Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Porque el siervo Del Señor No debe ser Contencioso Sino amable Con todos Amable Con todos Esto dice La palabra Del Señor Así que Cada uno Sometase Cierto Y estamos Todos sujetos Ninguna Rueda suelta Ninguno Todos estamos Sujetos Y la iglesia Está sujeta A la autoridad De Cristo Jesús La iglesia Está sujeta A esa autoridad Paciencia Permanecer En unidad También es Tener paciencia Y hace parte Del fruto Del Espíritu Santo Cierto que Si Amor Gozo Paz Paciencia Y esa paciencia Está en el segundo Grupo Que es para Con el semejante Amor Gozo Y paz Para con Dios Paciencia Benignidad Y que Para con mi Prójimo Cierto Fema Sedumbre Y templanza Para conmigo Así que La paciencia Hace parte También de Permanecer En la unidad El amor El vínculo Perfecto El amor Para permanecer En la unidad También se requiere Diligencia Y el verso 3 De Efesios 4 Que leíamos Dice Solicitos En guardar La unidad Del Espíritu En el vínculo De la paz Es decir Que para permanecer En la unidad También requiero Entonces ser Diligente Diligente En que el Espíritu Se deje manifestar Permitir que se manifieste Para permanecer En la unidad Teniendo paz Y no cualquier paz Mi paz Os dejo Mi paz Les doy Pero yo no la doy Como el mundo La da Cierto Yo no la doy Como el mundo La da Estamos Llamados A permanecer En la unidad A ser Solícitos Por medio De estas virtudes Para guardar La unidad El resultado El resultado De guardar Y permanecer En la unidad Será una paz Visible Que nos une Y que nos muestra La sabiduría Y la gloria De Dios Que muestra Esa sabiduría Y esa gloria A un mundo Incrédulo Pero que Aún en medio De esa incredulidad La unidad Es una canción Para ellos Porque permanecer En la unidad También es tener Armonía Cierto Y usted Por allí Sabe Que una canción Requiere De ritmo Armonía Y melodía Y entonces Cuando hablamos De ritmo Hablamos Del cuerpo Del que Direcciona El cuerpo Cuando se Habla de armonía Podríamos hacer El aplicativo Del alma El pensamiento Armoniza Mis pensamientos En coherencia La melodía El espíritu La actitud Un buen Ánimo Por medio De la guía Del espíritu Santo La iglesia Debe tener Armonía Una canción Agradable A los oídos De todo aquel Que nos escucha Y yo le quiero Pedir un favor Al hermano Usted allí Simplemente Haga una nota De una canción Bien conocida Bien conocida Pero sólo una nota Sólo la nota Sólo la notica Una notica Por Remy Usted sabe Cuál es la canción Otra notica Usted sabe Cuál es la canción Yo no sé Pero si yo le digo Al hermano Bueno hermano No solamente La nota Hágame una armonía Ya sabe Cuál es Porque grandes Maravillas Haces tú No hay otro Como tú Por eso Iglesia del Señor Como cuerpo De Cristo No podemos Estar solos Necesitamos Tener Armonía Los unos Con los otros Permanecer En Cristo Sabe Que dice La palabra Del Señor Separados De Él Nada Podemos Hacer No me Puedo Separar No me Puedo Separar Del cuerpo De Cristo No me Puedo Separar De la Iglesia Porque Me Muero Me Muero Pero si Permanezco En la unidad Si permanezco En Él Oiga hermano Entonces Él direcciona Todas las cosas Permaneciendo En la unidad Porque permanezco En la unidad Porque la bondad De Dios Es buena Es fiel Es verdadera Es agradable Oiga hermano Y permanecer En la unidad No solamente Decíamos también Que hace parte De muchas cosas La unidad En la iglesia Pero también La unidad En casa En el hogar Cuando los tuyos Y los míos Ven Que en ti Y en mí Hay algo Diferente Es una forma También de permanecer En la unidad Cuando los nuestros También pueden ver A Cristo Reflectado En nosotros Y ven la paz La armonía Ven el amor La paciencia La bondad La benignidad Cuando pueden ver Algo diferente En nosotros Y aunque somos Humanos Falentes Llenos de muchos Errores Sin embargo La unidad Permanecer En la unidad De Cristo Jesús Es dar a conocer Las virtudes De aquel Que me llamó De las tinieblas A su luz Admirables En mi vida Ha sido bueno Por eso Permanezco En Él En mi vida Ha sido fiel Cómo irme Cómo irme Cómo irme A otro lugar Cómo separarme Si solamente En Él Tenemos vida Y vida En abundancia Hay que permanecer En la unidad Hay que nutrirnos De la unidad Hay que crecer En la unidad Hay que fortalecernos En la unidad Y aunque el mundo Traiga muchas cosas Porque déjame decirte El enemigo Vino para robar Para matar Y destruir Pero el Señor Pero el Señor Jesucristo Vino para que Permaneciéramos En la unidad Póngase en sus pies Y yo no sé Si en esta noche Hay alguien Yo no sé Si en esta noche Hay alguien Que diga Señor Aquí estoy Aquí estoy Señor Muchas veces Muchas veces Me he querido Se paraliza Y vas Y salababa Se salababa Han habido Momentos duros Señor En la vida Y a veces Estas situaciones Han querido Separarme Del cuerpo De Cristo Pero en esta tarde Hay poder Y autoridad En el nombre Del Señor Jesucristo Vamos a permanecer En la unidad Del Señor Vamos a permanecer En la unidad Del Espíritu Santo Vamos a permanecer En la iglesia Hay algo Importante Tres cosas Yo debo saber Quien soy Yo soy hijo de Dios Soy hija de Dios Dos Debo saber Donde estoy Y la palabra dice Porque estamos En el verdadero Porque estamos En el verdadero Y tres Debo saber Para donde voy Porque mi patria Mi patria No es terrenal Mi patria Es celestial Y permanecer En la unidad Me va a llevar A la patria celestial Saber quien soy Saber donde estoy Y saber para donde voy Yo no sé Si alguien más Quiera venir a este lugar A decirle Señor Yo quiero permanecer En tu iglesia Alguien que de pronto Hayas sentido Momentos duros En su vida Venga y dígale Señor Aquí estoy yo Yo quiero continuar Yo quiero permanecer Yo no me quiero quedar Yo no me quiero quedar Señor Yo me quiero nutrir Dios Yo me quiero enriquecer Yo quiero comer palabra Yo quiero Señor Desarrollar los dones Que has colocado en mí A favor de la iglesia Una madre de familia Yo quiero invitar A una madre Que quiera decirle Señor Permanecer en tu unidad Va a llevar A que mi familia Mis hijos Mi esposo Conozcan de ti Señor Conozcan de tu amor Conozcan de tu bondad Conozcan de tu compasión Conozcan de tu misericordia Quiero invitar A un padre de familia Que quiera decirle Señor Reconozco tu autoridad Y necesito fuerzas Para permanecer En tu iglesia Señor Quiero invitar también A un joven A un joven Que se ve enfrentado A un joven Que se ve enfrentado A muchas situaciones En su contexto social Laboral Académico A un joven Para que venga Y le diga Señor Yo quiero permanecer En la unidad No me quiero Separar de tu cuerpo No me quiero Separar Señor No me quiero morir Debo permanecer En este organismo vivo Para que tú me luches Si hay algún joven Que está pasando Por un momento difícil Venga y dígale Señor Aquí estoy No de mi vida Porque es que en este momento Hay unidad Hay unidad en el Espíritu Santo 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 Y en medio de esta unidad Dios va a dar fuerzas a alguien Recuerde lo que hacía la unidad Regenera, renueva, alimenta, nutre Venga si alguno quiere ser nutrido por medio de la unidad Cómo irnos si Él ha sido bueno En mi vida ha sido bueno Yo quiero invitar la iglesia Para que usted reconozca la bondad de Dios Y le diga Señor es que ha sido bueno O sea hermano perdóneme pero cómo, cómo me voy a ir O sea a dónde vamos Si Él ha sido bueno Han habido días tristes y momentos duros también Pero en la unidad, en el Espíritu Me muestra su misericordia, su esencia, su bondad Y no ha sido bueno Dígale en esta tarde Dígale en esta tarde Dígale en esta tarde Dígale en esta tarde Dígale Señor Canta, canta, canta Canta de la gloria de Dios Permanezca, permanezca en mi vida Aleluya Mi vida, mi vida Mi vida ha sido tan tan bien Y ser gracias Yo cantaré la armonía de la canción De la bondad de Dios De permanecer en la unidad Aleluya Oh santo, santo Dios Oh santo, oh santo Dios Oh santo es el Señor Que bueno es nuestro Dios Deja que el Espíritu Santo se manifieste Deja que el Espíritu Santo se manifieste Deja que la unción del poder de Dios se manifieste Alabe al Señor en esta tarde 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 Permanezca en la unidad Permanezca en la unidad Alabe al Señor en mi vida De la unidad de Dios De la unidad del Espíritu Santo De la unidad en el Señor De la unidad en el Espíritu En mi vida ha sido bueno Como no permanecer en la unidad Como no permanecer en la unidad Mánate con cada unidad Gloria a Dios Yo cantaré De la unidad de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¿Qué tal si en este momento se le da un abrazo a su hermano? Y le dice, vamos a permanecer en la unidad del Espíritu Vamos a permanecer en esta iglesia Porque en Cristo estamos completos ¡No nos falta nada! ¡No nos falta nada! ¡En Él estamos contando! ¡En Él estamos contando! ¡En Él estamos contando! ¡En Él estamos contando! ¡No nos falta nada! ¡No nos falta nada! ¡No nos falta nada! ¡No nos falta nada! ¡En Él estamos contando! ¡No nos falta nada! gloria a Dios 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 la iglesia del Señor permanece en la unidad repítelo conmigo la iglesia del Señor permanecemos en la unidad del Espíritu la iglesia del Señor permanecemos en la unidad del Espíritu que no se nos olvide no me quiero ir de este lugar sin antes presentar mi saludo al hermano Oscar Restrepo yo ya lo había saludado cierto que si ustedes son testigos pero era que él no había llegado el tesorero nacional de finanza mi jefe nada más y nada menos hermano Oscar que gusto volver a saludarlo que honor y privilegio que el Señor nos regala al que usted esté en este lugar un abrazo fraterno Dios lo bendiga hermano Oscar Dios lo bendiga gloria a Dios ¡Gracias! 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 Yo cantaré nos invita una vez más hoy a permanecer en unidad gloria a Dios vamos hermanos a desplazarnos unos minuticos a las seis y cuarto arrancamos el tercer culto de nuestra convención nacional sin antes agradecerle a nuestra hermana Milena que hace parte del comité nacional de las damas dorkas por dejarse usar del Señor y traernos esta palabra que edifica nuestras vidas al comité de las damas dorkas muchas gracias de verdad que es un placer acompañarlas en las decisiones que ustedes toman y aquí seguimos disfrutando de la bendición del Señor seis y cuarto arrancamos el tercer culto de nuestra convención ¡Gracias!